el tiempo encima. Bueno, nos habíamos quedado el día de ayer, que estábamos hablando de la prevención de cáncer cervicotelino, y habíamos dicho que había prevención secundaria, prevención primaria, ya la hablamos el día de ayer, que es todo lo relacionado a la vacuna. Ahora vamos a ver la prevención secundaria. Recuerden que la prevención primaria es la que realmente previene, y por ejemplo la vacuna pues se prevenía la aparición del cáncer cervicotelino. Prevención secundaria como tal no previene la enfermedad, pero sí va a ayudar a identificar el tumor lo más pronto posible, o lo más tempranamente posible. Y aquí no hay otro estudio más universal que se ha realizado que el papá Nicolau, o mejor dicho, la citología cérvico-vaginal, porque es la prevención. Bueno, vamos a ver qué dice la norma oficial en cuanto al papá Nicolau, y es lo con lo que se deben de quedar. Esta imagen tienen ustedes en su manual. Viene tres recomendaciones, por ejemplo, en base de la Sociedad Americana de Cáncer, lo que te dice la NSM, y lo que te dice la norma oficial, que es la 014. Yo creo que nos tendríamos que quedar con lo que dice la norma, sobre todo porque es lo que más les pueden preguntar a ustedes. Entonces, vamos a revisar lo que dice la norma. Primero, ¿cuándo iniciar un tumor Nicolau? ¿A partir de cuándo estaría indicado? Tal como ven, le dice la norma, iniciar a los 25 años, o a toda mujer que lo solicite. Entonces, a partir de los 25 años, podremos empezar con nuestro papá Nicolau. Oye, doctor, yo tengo 21, ¿ya me lo quiero hacer? Bueno, pues hazte. O a toda mujer que lo solicite. Ahora, no forzosamente a los 25 años, en el sentido de que, por ejemplo, me preguntaban en el otro grupo, oiga, doctor, pero por ejemplo, si la mujer nunca ha tenido relaciones, ¿se tiene que iniciar su papá Nicolau a los 25? Es que no, o sea, no está indicado ser un papá Nicolau en una paciente nubi, ¿sí? Sobre todo aquí es por el riesgo de desarrollar una infección por BPH y que te pueda generar cáncer icuterino. Pero si no eres persona que nunca ha tenido relaciones sexuales, pues no necesitas ser papá Nicolau, ¿sí? Bueno, toda la noche, a los 25 años, o bien a toda mujer que lo solicite. Independientemente de cuándo haya iniciado su vida sexual. Por ejemplo, si lo inició a los 11 años, a los 12 años, hasta los 25 están indicados. O bien, cuando la mujer lo solicite. Los intervalos de tiempo, ¿cada cuánto tiempo? Esto va a depender de la edad de cada paciente. Si la mujer tiene menos de 30 años, te dicen que el intervalo lo tienes que hacer de forma anual. Es decir, a partir de los 25 años, anual, 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 a los 27, a los 28, a los 29, a los 30. Ya tengo más de 30 años. Entonces, como ya tuve, y todos han salido negativos, como ya tuve dos negativos, puedo empezármelo a hacer ahora cada 3 años, a partir de los 30 años. ¿Qué te dice la norma oficial en cuanto a la detección de VPH? Muchos de ustedes, o muchas de ustedes, a lo mejor ya se la hicieron. Tanto su papá Nicolau, como la prueba de VPH. A veces la prueba de VPH nada más te dice, son de alto riesgo o de no alto riesgo. Y aparte hay otra prueba para genotipificar y determinar exactamente qué tipo de VPH es el que tienes. La norma te dice que puedes usarla como complemento, pero no es mandatorio. Es decir, con el papá Nicolau está bien. Si puedes pedir lo de VPH, adelante, pero no es algo mandatorio, es un complemento. Y la norma te dice también, ¿hasta cuándo terminar? ¿Hasta cuándo ya no hacer el papá Nicolau? ¿Y a qué te dice? A los 64 años. Esto sí no lo tenemos que aprender, porque esto cuando ustedes estén en su servicio social, en el internado, no tanto, fíjense, porque en el internado, bueno, en medicina sí, pero cuando están en hospital, generalmente tú no ves la consulta preventiva, eso lo dice mi familiar. Ya te llegan los pacientes con la patología. Bueno, ¿cómo nos tenemos que aprender? ¿Qué dice la norma? Exactamente cuándo iniciar, los intervalos de tiempo, lo de VPH y cuándo terminar. Pero vamos a ir más allá. Vamos a ver lo que dice UpToDay en cuanto al papá Nicolau y al screening para cáncer serricuterino. Les recomiendo que lean el capítulo. Así como estaba el capítulo de lo de la vacuna, espero que lo hayan leído y si no, leanlo rapidito, lean el capítulo del screening de cáncer serricuterino. También está ahí en el capítulo y lo dividen en dos capítulos, tanto para países ricos como para países pobres. Entonces, vamos a ver qué nos dice UpToDay. Primera indicación que te dice. En mujeres menos de 21 años, no está indicado el cribado. No está indicado el cribado, no importando, no importa el inicio de vida sexual activa. Es decir, menos de los 21 años no está justificado hacer un papá Nicolau. Así tú le has iniciado a los 11, a los 12, a los 15 años tu vida sexual. No importa. Antes de 21 años, visto que no tiene impacto ni en la detección oportuna, ni en el impacto en mortalidad por cáncer de incoterminio. Siguiente década de la vida. De los 21 a los 29 años. Esto está muy discutido acá. De los 21 a los 29 años. Varias opciones aquí que te dice UpToDay. Primera opción. Ok, mira, UpToDay te dice. Fíjate que de los 21 a los 25 años no es necesario. No es necesario hacer una detección de BPH porque se ha visto que igual no tiene tanto impacto en la detección oportuna o en el impacto en la supervivencia global. Pero va, ya te dice. Bueno, pero si lo quieres hacer te da otra opción. Tómale papá Nicolau cada tres años. ¿Vale? En esta década de la vida. Y esto del papá Nicolau cada tres años viene de un estudio una recomendación donde agruparon a muchos pacientes a muchas mujeres y vieron cuál era el riesgo de muerte riesgo de mortalidad si el papá Nicolau se hacía cada año si el papá Nicolau se hacía cada dos años o si el papá se hacía cada tres años. Y vieron que el riesgo de muerte si el papá Nicolau se lo hacía cada año era de punto cero por cada mil pacientes. Hacérselo cada dos años el riesgo de muerte era de punto cero cinco por cada mil pacientes. Y hacerlo cada tres años era igual de punto cero cinco por cada mil pacientes. Esto no fue estadísticamente significativo. Y por eso hasta cierto punto Optoday te dice ¿sabes qué? En la década de los veintiuno a los veintinueve uno a los veinticinco tal vez no está necesario. Pero bueno si tú quieres empezar a hacer no está mal. Y Optoday te dice te sugerimos que hagas el papá Nicolau cada tres años. Vean las diferencias con la norma. La norma te dice que menos de los veintinueve de los treinta años te lo hagas de forma anual. Pero fíjense lo que te dice NSCN o lo que te dice la guía en la sociedad americana. Te lo pone cada dos años. Cada dos años. Entonces bueno sobre todo cuando es con papá Nicolau va a ser líquida. Si es convencional te lo pone de forma anual. O tú te dices ¿sabes qué? Cada tres años está bien porque se ha demostrado que si no haces cada año cada dos años prácticamente el riesgo de mortalidad por cacu no hay diferencia. Ahora todas estas son recomendaciones. Yo sí he tenido y como depende mucho de quién hace el estudio yo sí he tenido pacientes que un año se les dio y salió normal y el otro año ya tenían un cáncer súper agresivo. Es cierto. Pero es el menor porcentaje de los pacientes. Por eso es que tú te dices ¿sabes qué? Cada tres años pudiera ser la solución. Tercera recomendación que te hace en esta década de la vida. A ver lo de la detección del OPH no es necesario DPH o sea detección detección de VPH en esta no es necesario hacer la detección de VPH ¿cuál es la justificación de hoy? Lo van a leer pero te dicen a ver las mujeres en esta década de la vida son donde pudieran ser más sexualmente activas la mayoría es cierto depende de cada de cada mujer pero en la mayoría de los 20 a los 30 años es donde más pues vida sexual activa tienen. Entonces la justificación que te dice O2D para no soltar VPH es porque la mujer puede estar en contacto con el virus de forma constante y remite la infección se infecta y remite se infecta y remite se infecta y remite entonces si tú haces una detección de VPH te pudiera salir positivo pero a lo mejor si la vuelves a repetir pues ya te sale negativo es decir son infecciones esporádicas y que se va eliminando se va eliminando entonces esa es la justificación que te dice O2D ¿sabes qué? tal vez no es necesaria la detección del virus en esta década de la vida pero si lo quisieras empezar a hacer no está mal te recomienda te recomienda que sea a partir pero si sí te recomienda que sea a partir de los 25 años a partir de los 25 años ¿cara cuánto tiempo te recomienda que hagas la detección de VPH? cada 5 años ¿sabes? entonces no está mal los 21 a los 29 años solamente se están haciendo puro Papa Nicolau no está mal y lo pudieras hacer cada 3 años de Papa Nicolau si tú quieres hacer lo de la detección del VPH está bien pero te recomienda que sea a partir de los 25 y lo puedes hacer cada 5 años lo de la detección del VPH siguiente década de la vida de los 30 a los 64 a los 65 años esta es la edad más crítica para la detección de cáncer de proteínos esta es la más importante la mayoría de los pacientes ya lo hemos comentado se diagnostican a los 50 años es poco frecuente el cáncer de proteínos que se identifique entre los 20 y los 30 años porque del virus hasta que empiece a hacer todos los cambios pueden pasar décadas o sea no es luego luego que empiece a generar ya el cáncer es cierto depende de cada paciente pero la verdad es que yo de cáncer de proteínos la más joven la más más joven ha sido a los 35 años o sea no antes no antes de los 30 es raro de los 30 a los 65 les digo es donde más énfasis tenemos que poner en cuanto al cribado tres opciones en esta década primera opción el papá Nicolau igual cada tres años lo puedes hacer segunda opción la detección de BPH cada cinco años o tercera ambas y si vas a hacer ambas tanto el papá Nicolau como la detección de BPH es cada cinco años el papá Nicolau creo que todos sabemos cómo se hace alguna vez lo hicieron ahora cómo se toma la muestra para la identificación de BPH prácticamente es la misma muestra del papá Nicolau de ahí se toma y se envía a su análisis es igual entonces papá Nicolau cada tres años o BPH cada cinco años o ambas cada cinco años se ha intentado evaluar cuál de las tres estrategias es la mejor y parece ser parece que la mejor es la que incluye la detección de BPH ya sea solo sola o combinada con el papá Nicolau pero parece ser que es la mejor estrategia la mejor sí la mejor forma pacientes más de 65 años hay que cribado porque que sería necesario bueno si la paciente tuvo 10 años previos con papá Nicolau y o detección de BPH negativa puedes suspender el cribado suspender el cribado entonces a lo mejor es una mujer que cada se hacía su detección de BPH o una mujer que cada tres años se hacía su papá Nicolau ya llegó y siempre ha salido negativo negativo ya llegó a los 65 años 66 años yo ya tuve 10 años previos que tanto mi papá Nicolau o bien lo del BPH o ambas han salido normales entonces yo ya puedo evaluar y suspender el cribado y eso fíjense que coincide con lo que te dice la norma si ustedes se dan cuenta la norma te dice que lo puedes suspender a partir de los 64 años pero vaya ahí lo ideal sería que previamente ya hubieras tenido 10 años de estudios y que hayan salido negativos porque así como nos dice la norma uno pudiera entenderla ah ok nunca me dicen papá Nicolau y ya tengo 65 pues ya no me lo hago entonces cambia mucho la situación o sea aquí de que lo suspendas siempre y cuando hayas tenido un seguimiento adecuado ahora ¿por qué se suspende el papá Nicolau después de esta edad? porque parece ser que ya como la principal década o la principal edad promedio del cáncer vicuterino es alrededor de los 50 es raro que el cáncer vicuterino se manifieste después de los 65 años yo de toda mi población que tengo de cervicuterino que son bastantes 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 pacientes solamente una he tenido una mujer de 78 años ya una edad avanzada pero es muy poco frecuente la mayoría está alrededor de los 50 años por eso es que entre los 30 y los 65 es donde se tienen que hacer más énfasis ¿saben? de los 21 a los 29 que a lo mejor es donde la mayoría de ustedes está y si ya tienen vida sexual a lo mejor el papá Nicolau cada 3 años no estaría mal pero si queremos seguir lo de la normativa a lo mejor hacerlo cada año ¿saben? y lo de la detección de VPH ahora si ya se lo hicieron adelante pero tal vez sería lo más recomendable iniciarlo a partir de los 25 años y podemos hacerlo cada 5 años sin problema ¿saben? son recomendaciones de Optuday y Optuday pues lo que hace es recopilar todos los estudios todas las observaciones que se han tenido en el mundo y por eso da estas recomendaciones pero al final pues siempre se tienen que regir con lo que dice la normativa y lo que dice cada centro de salud en donde ustedes estén muy bien ¿alguna pregunta de esto? ah otra pregunta otra situación eh regresando un poco ¿podemos continuar el cribado después de los 65 años? sí de hecho por ejemplo Australia es uno de los lugares que tiene menor incidencia de CACU y de mortalidad suspende el cribado hasta los 74 años entonces eso de que se tenga que suspender forzosamente a los 64 o 65 años pues no es así como que tan o sea de que sí y ya ¿no? depende oye la mujer nunca se ha hecho con Nicolau y apenas se los empezó a hacer bueno tal vez saldría apenas continuar o bien está en condiciones si la paciente quiere seguir se lo haciendo perfecto si hay que que Australia hasta los 74 años suspende el cribado ¿no? pero bueno vean lo que dice la normativa ahora si alguna pregunta que tengan de esto de lo del papá Nicolau esto si lo tienen que dominar porque es algo que ustedes van a recomendar o van a hacer bueno seguimos resultados del papá Nicolau ¿cuáles son los posibles resultados y qué y qué hacer en cada situación? esto generalmente lo tienen que ver en cine donde ya ellos dicen qué hacer hay tres tipos de sistemas de resultados del papá Nicolau el sistema de Betesda el sistema de displasia o sin y el sistema del papá Nicolau conforme han pasado las décadas los años a veces se utilizó más uno más el otro la que se utiliza con mayor mayor frecuencia es el sistema de Betesda y prácticamente aunque vemos muchas letras pudiéramos clasificarlo en lo siguiente normal ASCUS ASCUS si ustedes se dan cuenta es esta que dice ¿dónde está? aquí está es células escamosas atípicas de significado incierto eso es ASCUS la que le seguiría sería L sí lesión intraepitelial escamosa de bajo grado por las iniciales L-SIL le seguiría H-SIL H-SIL lesión intraepitelial escamosa de alto grado y finalmente cáncer carcinoma eso parece que son los caminos normal ASCUS L-SIL H-SIL y carcinoma vamos a ver esta imagen vean todas son reversibles todas excepto ya cuando tienes cáncer es decir de normal ASCUS pero del ASCUS puede regresar el criterio normal de ASCUS a L-SIL pero puede regresar a ASCUS de L-SIL a H-SIL pero puede regresar a L-SIL es decir no son lesiones que se permanezcan de forma indefinida y que ya no pueden regresar no pueden ser reversibles lo único es este si ya de un H-SIL pasó a carcinoma jamás va a regresar a H-SIL jamás pero todas las demás son lesiones reversibles ahora bien todo esto lo pudiéramos clasificar haciéndolo más cortito en tres resultados normal o negativo negativo que sería este siguiente ASCUS que sería esto o tercero más de ASCUS que sería esto entonces para que sea más práctico pudiéramos decir está normal o negativo para Nicolau tiene ASCUS o tiene una lesión más de ASCUS o sea una lesión más avanzada que ASCUS más de ASCUS y eso involucra L-SIL y H-SIL ¿por qué les comento de estas tres situaciones? porque a continuación vamos a ver un algoritmo donde me parece les digo esto depende también mucho de cada centro de salud y los algoritmos que tenga cada quien para ver a quién se lo refieren o no aquí en esta imagen la tienen en su manual tres algoritmos diferentes de qué hacer en cada caso vamos a empezar con este fíjense mujer de 25 a 29 años de hecho ahí se vuelve a corroborar que prácticamente menos de los 25 años no estaría indicado ningún estudio aunque si tú lo quieres empezar a pedir a partir de los 21 recuerden el Papa Nicolau cada tres años lo del BPH a partir de los 25 años en caso necesario y si no después de los 30 fíjense primer escenario iniciando los 25 años a los 29 inicias con puro Papa Nicolau tres posibles resultados Papa Nicolau negativo normal un Papa Nicolau con una lesión de ASCUS aquí está o con una lesión más avanzada que ASCUS aquí está que involucraría la lesión de bajo grado o de alto grado y aquí te dice qué hacer en una de las situaciones mira Papa Nicolau negativo seguimiento ASCUS aquí sí te recomiendan hacer una detección de BPH pero solamente en este caso si la detección de BPH te dice que es BPH negativo seguimiento aunque tú tengas ASCUS pero si la detección de BPH te dice que es de alto riesgo ahí no te va a decir qué tipo te dicen de alto riesgo o de bajo riesgo sí se recomendaría hacer una acoscopía si te sale inmediatamente en el Papa Nicolau una lesión de bajo grado o de alto grado te recomiendan irte directamente a una colposcopía siguiente escenario mujeres más de 30 años donde dijimos que hay que hacer énfasis y que probablemente la mejor estrategia sería pedir ambas tanto el Papa Nicolau como la detección de BPH y lo puede ser cada 5 y aquí todos los escenarios posibles fíjense ASCUS pero con BPH negativo seguimiento Papa Nicolau negativo y BPH negativo seguimiento Papa Nicolau negativo y BPH positivo aquí puedes genotipificar a ver es 16 y 18 o 18 colposcopía es BPH positivo pero no es 16 o 18 seguimiento una lesión de más de ASCUS no importa el BPH colposcopía o si tienes un Papa Nicolau con ASCUS pero BPH positivo colposcopía es un algoritmo que creo que te va orientando hacia dónde qué tienes que hacer y algo muy importante ante la duda ustedes como médicos generales envíenlo al servicio de ginecología y obstetriz o si cuentas con el servicio de displasias porque en muchos hospitales tienen el servicio de displasias pues lo puedes referir ahí o sea ante la duda sabes que no me queda claro o algo que tiene ASCUS y no estoy tranquilo o no tengo la opción de hacerle lo del virus del papiloma humano sabes que a partir de ASCUS me da colposcopía envíalo a la clínica de displasias si hay el servicio o si no al ginecólogo y el obstetra se definirá si amerita colposcopía o no ahora muchos de ustedes muchos de nosotros no sabíamos qué es la colposcopía muchos a lo mejor sí saben chequen en youtube un video colposcopía prácticamente es un microscopio que se introduce por la vagina y ve bien el cervix en una zona mucho más grande y pueden hacer pruebas pueden tomar biopsia pueden hacer este se llama observar mucho mejor la lesión o el cervix tercer escenario es este vean es la paciente que no se hizo Papa Nicolau que solamente fue para pura detección de VPH aquí te salen los posibles resultados COVAS es una marca registrada de una de las pruebas para VPH pero hay muchas más VPH negativo no se hizo Papa Nicolau pura detección de VPH negativo seguimiento te sale que es de los de alto riesgo pero no es 16 o 18 te recomienda hacer un Papa Nicolau y ya si Papa Nicolau sale negativo seguimiento y si sale con ASCUS o más de ASCUS colposcopía si te sale en la prueba de COVAS 16 o 18 directamente a colposcopía esos algoritmos los tienen en su manual entonces para que se apoyen cuando tengan alguna situación de cichina o que hago o si no tengo o tengo la duda envíalo al ginecólogo de los tetra o a la clínica de desplaz y ya ellos se evaluarán si le hacen colposcopía si le hacen un cono si le dan tratamiento si ya ellos sabrán muy bien bueno pues con esto terminamos todo el capítulo de Cervic Cuterino fíjense ya terminamos de ver los 5 cánceres más importantes que el médico de primer contacto debe de saber mama pulmón colon y recto próstata Cervic Cervic Cuterino de hecho para que se acuerden estos 5 que vimos son los únicos en México donde tienen un sistema de cribado recuerdan mama lo de la mastografía a partir de los 40 años lo de los ultrasonidos en caso necesario si es más joven lo de la autodetección lo de la exploración por un clínico se acuerdan cuando vimos colon y recto el cribado la cronoscopía a partir de los 45 años o en población de riesgo a partir de cuando iniciaba después vimos pulmón bueno antes de colon vimos pulmón se acuerdan lo del cribado del pulmón la tomografía de baja dosis de radiación del tórax en cierta población específica después vimos próstata que decíamos que el tacto rectal no tiene tanta utilidad y lo del antígeno uy depende depende mucho si tú lo quieres empezar a pedir cuerda a partir de los 50 años o en población muy específica a partir de los 45 y finalmente el papá Nicolau y lo de la detección de BPH son los únicos en México donde tienes un sistema de cribado y eso es muy importante para ustedes como médicos generales porque muchas veces el paciente no tiene la enfermedad pero tiene alguna de estas características para hacerle sus cribados entonces si alguna vez un paciente llega con ustedes el doctor yo no estoy enfermo pero quiero que me haga todas las pruebas necesarias porque tengo miedo de que me dé cáncer recuerda que pruebas para mama que pruebas para pulmón que pruebas para colon y recto que pruebas para próstata y que pruebas para serricotrina ¿sale? eso es lo que tienen que recordar en otros países hay cribado para otras neoplasias creo que ya lo habíamos comentado por ejemplo en los asiáticos existe el cribado para esófago y estómago la endoscopía hay como método de cribado pero en México no por la pues no tal la alta frecuencia como en esos países muy bien ¿alguien tiene alguna pregunta de serricotirino? bueno van a contestar sus preguntas que viene del capítulo de serricotirino creo que son tres y en estos últimos minutos que nos quedan vamos a empezar a hablar ya de método a partir de ahora todos los temas que veamos nos vamos a ver súper rápidos vamos a ir a lo más importante estos cinco cánceres pues eran los más importantes y teníamos que detenernos que no queda duda pero a partir de ahora nos vamos a ir a lo más importante ¿cómo te llega el paciente? tú como médico general te estudios solicitar y que te des una idea del tratamiento eso es lo que vamos a ver de todas las cosas ya no nos vamos a enfocar tanto en la edad en los factores de riesgo ya no tanto ya va a ser muy rápido a partir de ahora porque tenemos que terminar y nos faltan todavía bastantes tumores ojalá algún día oncología no sea nada más tres días a la semana sino sean cinco porque apenas si termino el semestre pasado me faltó un tema no sé si con ustedes voy a terminar todo el temario pero bueno vamos a apurarnos entonces vamos a empezar con endometrio o sea de endometrio muy rápido aquí médico general ¿cómo te vas con cáncer de endometrio? paciente obesa es el fenotipo del cáncer de endometrio obesidad es una paciente páusica generalmente post menos otra cosa muy importante nuliparidad generalmente nuliparidad obesidad postmenopáusica y nuliparidad es como que lo más frecuente yo he visto varias de endometrio monjitas piensen en las monjas esto es como que el escenario de un cáncer de endometrio una monjita gorda que nunca tuvo bebés que nunca se embarazó de hecho hay un dicho que dice útero que no da bebés da tumor pues aquí aplica mucho en endometrio si no te embarazas te puedes generar un cáncer de endometrio y postmenopáusica generalmente ¿cómo te llega a ti médico general? por sangrado es una paciente vean postmenopáusica que ya no debería de menstruar ya no debería de sangrar y hacíamos la diferencia con cacu cacu generalmente son premenopáusicas que están sangrando y que no o sea no es su menstruación aquí son postmenopáusicas haciendo un paréntesis ¿se acuerdan que aquí también otro factor de riesgo era el síndrome de Lynch ¿alguien se acuerda donde vimos síndrome de Lynch? ¿en qué cáncer? colon colon exactamente pero decíamos que la otra neoplasia que se asocia mucho es endometrio endometrio y colon entonces también síndrome de Lynch y a ti te va a llegar sangrado primer estudio que tú como médico le debes pedir a este paciente ultrasonido transvaginal es lo que le tienes que solicitar ultrasonido transvaginal y entonces aquí lo que tú te vas a fijar en el ultrasonido transvaginal es en el grosor del endometrio grosor del endometrio la paciente te llega consangrado y si aparte de esto tienes un grosor de endometrio a partir de 5 milímetros eso es indicativo de biopsia hay que hacer biopsia biopsia supongamos que la paciente no está sangrando que por alguna razón te llegó con sospecha de cáncer de endometrio es decir no sangrado con tu ultrasonido transvaginal si tú tienes un grosor de más de 11 milímetros también es indicativo de biopsia todos están de acuerdo que una paciente posmenopáusica el endometrio ya tendría que estar super adelgazado o sea ya no tendría que estar engrosado porque ya no tiene el estímulo hormonal por eso es que si está engrosado ese endometrio aguas puede ser cáncer entonces entre más engrosado esté mayor probabilidad de cáncer pues sangrado y más de 5 milímetros biopsia no sangrado más de 11 milímetros biopsia otros escenarios la paciente es poco frecuente pero puede llegar la paciente premenopáusica premeno ahí no hay un umbral del grosor del endometrio porque el grosor si varía mucho dependiendo del ciclo menstrual entonces no hay como que un umbral premenopáusica en pacientes que están con terapia endocrina por ejemplo terapia de sustitución hormonal terapia de sustitución hormonal tampoco hay un umbral del grosor porque esa terapia de sustitución hormonal pudiera variar un poco el grosor del endometrio tercero pacientes que están con tamoxifeno se acuerdan que este medicamento ya lo habíamos visto un paciente con cáncer de mama y que a lo mejor es luminal y que es premenopáusica y que está en adjuancia y que a lo mejor está con tamoxifeno el tamoxifeno en algunas ocasiones se ha asociado con cáncer de endometrio entonces para estos tres escenarios paciente premenopáusica que esté en terapia endócrina o que esté en tratamiento con tamoxifeno no hay un umbral vamos a poner no umbral o sea no hay un este estos tres escenarios no umbral del grosor del endometrio es decir ahí no te fijes en cuanto que puede a varias situaciones y entonces aquí si el paciente tiene sangrado independientemente del grosor va para biopsia va para biopsia en esto si tomando en cuenta que estas son pacientes postmenopáusicas postmenopáusicas pero en pacientes premenopáusicas que están en terapia endócrina o que están en tratamiento con tamoxifeno no hay un umbral de que tan grueso tiene que ser el endometrio para ver si le tomo biopsia o no entonces si alguna de estas pacientes está consangrado y tú ya tienes un ultrasonido transvaginal que te dice hay algo ahí raro en el endometrio hay que tomar biopsia ¿vale? ¿qué tipo de biopsia se hace? el estándar de oro es mediante histeroscopía histeroscopía hasta aquí llega su papel como médicos generales porque ya con el resultado lo envías al ginecólogo o al gineconcólogo ¿sí? hasta aquí termina su papel como médicos generales el abordaje inicial y un ultrasonido transvaginal hasta ahí terminaría porque ya todo lo demás lo envías al ginecólogo o al gineconcólogo para que le haga la biopsia estándar de oro la histeroscopía ¿qué es la histeroscopía? meter una camarita en el útero y se ve y de ahí se toma la biopsia muchas veces no se tiene la disponibilidad de la histeroscopía entonces ¿qué otro método de biopsia pudiera ser? por legrado ¿qué es la más frecuente? se hace legrado con eso paras el sangrado también tomas la biopsia tomas muestra para enviarla a analizar otro dilatación y aspiración todo esto lo hace el ginecólogo o el gineconcólogo ok ya en la biopsia te salió cáncer positivo para cáncer ¿cuál es la histología más frecuente en endometrio? el adenocarcinoma el adenocarcinoma es el más 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 frecuente ¿ok? vamos a ver la próxima clase que aquí si es muy importante revisar la histología porque si es no adenocarcinoma y es otro tipo de histología eso lo hace de alto riesgo y eso vamos a ver que es candidato a recibir adyuvancia eso lo vamos a ver mañana mañana pero la principal histología es el adenocarcinoma ya ¿sabes qué? regresa contigo médico general doctor mi ginecólogo ya me hizo el degrado pero tuvo que salir del país y ya me dijo que regresara con usted te llegan los otros doctor ya me fui a tomar la biopsia tal vez que si es un cáncer ¿qué estudios tendríamos que pedir a continuación? primero tomografía tórax abdomen y pelvis simple y contrastada lo que tú tienes que seguir o sea siempre cuando tengan un cáncer recuerden hacer todo lo necesario para etapificarlo y para saber si no es metastásico o metastásico pidan una tomografía en cualquier cáncer ¿sí? y completa idealmente tórax abdomen y pelvis otros estudios adicionales que puedes pedir resonancia magnética de pelvis o puedes pedir el PET pero esto es en caso de que pueda si no con la pura tomografía es suficiente hay otro estudio que es el CA-125 que es un marcador tumoral la verdad que el papel del CA-125 en endometrio es muy discutido yo en lo personal no lo pido la única forma de que yo pida el CA-125 es si alguien ya se lo pidió alguna vez y estaba elevado a lo mejor si se lo vuelvo a pedir como parte del seguimiento pero si nadie se lo ha pedido yo jamás se los pido el CA-125 pero si lo piden no está mal o sea lo pueden llegar a solicitar pero está en interrogante el que si le tienes que pedir es la tomografía sobre todo para saber si es metastásico o no metastásico ya tienes tu resultado de la tomografía esto pues te va a dar dos resultados es metastásico o no es metastásico si el paciente no es metastásico entonces el paciente va para cirugía va para cirugía este paciente y la cirugía que se tendría que hacer sería una rutina de endometrio ¿por qué tiene que hacer una rutina de endometrio? porque hasta este entonces ustedes están de acuerdo que lo único que tengo es la biopsia que me dice que es cáncer y tengo una tomografía sobre todo para saber si es metastásico o no metastásico pero quien me va a dar la etapificación es la cirugía mañana vamos a ver por qué la cirugía es la que esto es más o menos lo que sucede en colon ¿se acuerdan que en colon y recto yo no podía saber exactamente qué T y qué M era hasta que se operara y ahí yo podía definir si era etapa 1 o 2 o 3 aquí sucede lo mismo yo no sé hasta dónde llega el tumor y la etapificación en endometrio y aquí lo vamos a poner la etapificación es quirúrgica yo no puedo saber qué T o qué N es hasta que no la operen por eso si es que el paciente me sale no metastásicos le tengo que hacer una rutina de endometrio y van a leer para mañana en qué consiste la rutina de endometrio viene en su manual y mañana vamos a hablar de eso y ahora sí ya después vamos a ver después de la rutina de endometrio qué paciente va para adjuvancia y quién no eso lo vamos a ver el día de mañana entonces está facilito ¿cómo te llega a la paciente? gordita postmenopáusica nuliparidad y sangrando primer estudio a solicitar el ultrasonido transvaginal grosor de más de 5 milímetros porque está sangrando biopsia ¿cuál es el mejor método de la biopsia? la listeroscopía el estándar de oro pero muchas veces no se puede legrado otra opción o dilaptación aspiración otra opción ya te salió el reporte de patología que si es un cáncer ok siguiente estudio a realizar tomografía de todo el cuerpo puedes pedirle sea 125 puedes agregar resonancia magnética de pelvis o el PET con la tomografía está perfecto si nada más le quieres pedir pura tomografía con eso sería suficiente ya la tomografía te va a decir metastásico o no metastásico no metastásico va para cirugía ¿y quién hace esta cirugía? el oncoquirúrgico o el gineco oncólogo gineco oncólogo son los que tienen que operar esto esto no lo opera el ginecólogo ojo mucho cuidado ahí porque vamos a hablar mañana que muchas veces las pacientes las opera el ginecólogo y no les tomó biopsia antes estaba sangrando pensaron que eran unos miomas entra el ginecólogo y quita el útero y oh sorpresa es cáncer y no hizo una rutina de endometrio y eso es un verdadero problema es algo muy común por eso es que antes de que tú hagas la cirugía tienes que tomar una biopsia eso es muy importante porque si se corrobora cáncer entonces tienes que entrar con el equipo necesario para hacer la rutina de endometrio que van a leer mañana y para mañana en que consiste ¿vale? entonces para mañana terminen de leer endometrio mañana terminamos endometrio y probablemente terminemos ovario también mañana ¿alguna pregunta o comentario? ¿todo bien? bueno vayan leyendo y vayan estudiando todo esto las preguntas vayan contestando las de cervicuterino las de endometrio también vayan las contestando para que avancemos 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 bueno si no hay preguntas o comentarios pues sería todo por el momento cuídense y nos vemos el día de mañana muy bien gracias gracias